Muy amados hermanos, qué alegría poder seguir este caminar con cada uno de ustedes, este caminar de la mano de San José, el bondadoso, el silencioso, el bueno. Qué alegría en este séptimo día encontrarnos para seguir entregando nuestra vida y nuestro corazón a la historia de salvación que hoy el Señor dispone para nosotros. Te quiero invitar en este séptimo día para que en el silencio de este encuentro puedas experimentar la gracia del amor que el Señor tiene para ti. Puedas sentirte respaldado, acompañado y escuchado por nuestro Padre San José. Hoy, en el séptimo día, cuando hablaremos de destierro, quiero que te des cuenta que tú y yo también caminamos en el destierro. El mundo nos ha acorralado, nos expulsa de lo que creemos, nos impide, en muchos lugares, profesar nuestra fe. Ese también es el destierro. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención a la fiel custodia de San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo, cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María, con el inmenso amor y la total dedicación con la que lo hizo este glorioso patriarca. Y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a San José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye de Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Después de que murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel porque ha muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre Israel, pero sabiendo que Arkelao estaba gobernando en Judea, tuvo miedo. Y habiendo sido advertido en sueño por Dios, se dirigió a la región de Galilea y se fue a vivir al pueblo de Nazaret, para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Será llamado Nazareno. Consideración para el séptimo día. Las monedas de oro que los magos llevaron al niño Jesús le sirvieron probablemente a San José, como ya lo habíamos dicho antes, para costear el viaje hacia Egipto, pagar el hospedaje en los respectivos sitios donde lo recibían, por el camino y hacer los gastos de la familia mientras él conseguía trabajo allá en esa nación. La tristeza y el dolor que sintió San José al tener que partir como desplazado con Jesús y María hacia un país extraño y viajar por unos desiertos con terribles calores durante el día y tremendos fríos en la noche y con los peligros de ser alcanzados por los soldados de Herodes o ser atracados por los salteadores de los caminos, fueron recompensados al ver cómo crecía aquel niño tan lleno de gracia y santidad y cómo sus paisanos judíos residentes en Egipto los ayudaban con esa solidaridad propia de los que son de esa región. Dios, a cada pena y sufrimiento que permite que nos llegue, nos hace llegar también alegrías, consuelos, porque Él es muy misericordioso y compasivo. San José es el educador. El hijo de Dios lo apellida Padre y le obedece. ¡Qué maravillosa bondad! Los santos son grandes porque obedecieron a Cristo. San José es grande porque Cristo le obedeció a él. Así como San Pedro resume toda la vida de Jesús con esta frase, pasó haciendo el bien. Así San Mateo resume la vida de San José con cuatro palabras, era un hombre justo, o sea, santo. Ya era justo antes de casarse, pero ¿cuánto más lo habrá sido después de tener tantos años en su casa a la más santa de las mujeres? ¿Qué no se hace más santo viviendo cerca a la Virgen María? Los dos discípulos de Maús sentían a herder de emoción su corazón a oír hablar por unos minutos a Jesús. ¿Cómo sería San José al oírlo hablar por tantos años? Digámosle de vez en cuando, José, preferido de Dios, ayúdanos a amar a Jesús como lo más de tú. Te quiero invitar para que juntos entendamos el destierro. Hoy tendríamos que mirar al mundo entero, un mundo en guerra, en caos, un mundo donde las personas que tienen los gobiernos se han llenado de vanidad. ¿Cómo no pensar hoy en mis hermanos venezolanos que caminan por bosques, trochas, que caminan con sus hijos en hombro, con sus pocas pertenencias, buscando un mejor futuro? ¿Cómo no pensar en los hermanos africanos que tantos mueren en el fondo del mar? ¿Cómo no pensar en tantos hermanos que buscan día a día tener una situación económica, de salud, en tantas maneras más estable? Pero hoy también te tengo que decir que sería imposible no pensar en ti y en mí. Mira, el mundo nos ha corralado. Hoy en las escuelas no se puede hablar de Dios. Hoy en las instituciones han descolgado los crucifijos porque no se puede hablar de Dios. En todo lugar nos quieren desterrar. En todo lugar nos quieren callar. Y al sentir a veces la rabia, la tristeza, el dolor que tú y yo hemos sentido en tantos lugares donde nos han humillado por nuestro Dios, pues te tengo que decir a ti, hermano o hermana, mira a San José. y mira a San José porque el destierro requiere de una característica especial y la característica es la obediencia. San José en cada llamado que Dios le hizo fue obediente, fue pronto, fue ágil en cumplir ese llamado de Dios. y a ti y a mí el Señor nos llama a la misma situación, a obedecer, a ser prontos. El Señor nos dice si de allí de este lugar han quitado el crucifijo, tú y yo en obediencia debemos amar más a ese hombre o mujer que no cree en Dios. el llamado es a ser prontos en abrazar, en acoger. Sí, cuando tú y yo nos desacomodamos, allí tendremos que obedecer en la obediencia del amor de Dios. Escucha esta última parte con la que terminaba la consideración porque es la frase para que tú y yo nos repitamos hoy profundamente. José, preferido de Dios, ayúdanos a amar a Jesús como lo amaste tú. En el destierro, en el dolor, en la soledad, en la humillación, enséñanos a amar a Jesús, San José como tú lo amaste. Himno, tu nombre con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía y alaba sin cesar. La balbucea el niño que apenas nace al mundo y el pobre moribundo lo invoca al expirar. Digamos juntos, por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. gloria a ti, oh, José venturoso, del custodio, fiel custodio de nuestro Señor, de María, castísimo esposo, de la iglesia, de Dios protector. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oh, protector dulcísimo, que a mis destierro asistes, mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes. Por tu piedad, concédeme paciencia en el sufrir y que a la muerte plácido logre volar a ti. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Concede a quien timplora, oh, San José glorioso, tu nombre poderoso, decir al expirar y morir repitiendo Jesús, José y María, y luego, oh, qué alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oración a San José. Oh, Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño y a la Virgen María que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en la tierra y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo y si conviene para el bien de nuestra alma te pedimos las siguientes gracias. Te quiero motivar hoy para que pienses en tus destierros en los momentos que te ha tocado desacomodarte en los momentos donde has sentido la incomodidad la soledad el frío y le hables a Jesús a través de San José su padre dile Señor te ofrezco el paso que he tenido por el desierto te ofrezco mis lágrimas mis dolores mis angustias y mis penas Señor yo quiero quiero parecerme más a ti quiero no renegar del sufrimiento quiero obedecer quiero amar al que necesita ver el rostro tuyo Señor por eso Señor hoy guíame en mis destierros y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios oh protector nuestro poderosísimo así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús defiende también ahora a los creyentes y especialmente a quienes somos devotos de los ataques del enemigo del alma y de toda desgracia extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros a fin de que ejemplo tuyo y confiados en tu socorro podamos vivir virtuosamente en esta vida y después de una santa muerte obtener la felicidad eterna en el cielo glorioso San José tú que mereciste ser nombrado custodio del salvador del mundo Jesucristo y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y de expirar acompañado de tan poderosos protectores te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos amén digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a nuestra madre María dediquemosle esta rosa con mucho amor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juntos Jesús Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús José y María asistidme en mi última gomnia Jesús José y María expire en vuestros brazos y en paz el alma mía en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén tarea ora por los migrantes hoy es un día especial para ir al Sagrario y hablarle al Señor un poco no de nuestras vidas sino del hermano que sufre el que aguanta en grandes caminatas buscando un futuro mejor ora hoy por los migrantes los espero mañana vamos terminando ya nuestra novena un abrazo muy grande amén